El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron, los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande, al pie de lo más pequeño, flor de la luz, el relámpago y flor del instante, el tiempo. El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron, los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Mañana no seré yo, otro será el verdadero, otro será el verdadero, y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande, al pie de lo más pequeño, flor de la luz, el relámpago y flor del instante, el tiempo. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo.